Desde este lunes 13 de marzo, los estudiantes de primaria y secundaria realizan las pruebas comprensivas para la recuperación de aprendizajes. Se trata de un instrumento de medición para determinar el dominio que posee la persona estudiante con respecto a los aprendizajes previos. Esto permitirá a los docentes identificar vacíos y adoptar acciones de recuperación. El Ministerio de Educación Pública emitió orientaciones para que todos los docentes diseñaran e implementaran estas pruebas. Con la información obtenida, la persona docente diseñará acciones para recuperación y acompañamiento, según las necesidades de cada estudiante. Bueno, es todo un procedimiento que se está agregando en el curso electivo 2023, tanto para los docentes de primaria y secundaria. Sabemos por la información que nos suministran los circuitos de la edición regional de Pérez Caredón, que se ha iniciado con éxito. Evidentemente es un procedimiento bastante nuevo y que ha requerido cierto acomodo de acuerdo a las mismas circunstancias de cada circuito. La programación de estas pruebas, pues, se da una autonomía a cada centro educativo de que las organice y, en este caso, las programe para el efecto de su aplicación. Igualmente, uno podría notar que hay escuelas pequeñas, escuelas grandes que también van a tomar decisiones en relación a esto y, por eso, tal vez pueden notar algún calendario diferenciado de un centro educativo a otro. Las notas deben ser reportadas mediante la plataforma diseñada para estos fines y está disponible en el sitio web del MEP, específicamente en mep.edtest.ai. Estas pruebas se volverán a aplicar en julio para determinar el avance en la recuperación de los aprendizajes de cada estudiante. Bueno, es que lo que se pretende es censar los conocimientos que los estudiantes tienen tanto en primaria y secundaria. Me parece que para toda prueba uno debe estar preparado, ¿no? El detalle es que también ocupamos, o los docentes requieren conocer cuál es el estado actual del manejo de las habilidades que tienen los estudiantes en primaria y secundaria. Todo esto con el propósito de hacer las enmiendas, rectificaciones y ajustes curriculares que haya que hacer en las distintas materias que se van a aplicar. Esa es la idea. La idea es que la prueba se vuelva a repetir y ya poder contrastar los resultados de esta primera programación con la programación que se ve en ese momento. Que no tiene ningún valor calificativo en la nota. Es así, ¿verdad, don Gilberto? Para dejar claro. El valor de esta prueba es más diagnóstico, más para conocer la situación actual, más para realizar ajustes a nivel curricular. La prueba comprensiva la aplica el docente en el aula y su calificación no se toma en cuenta para aprobar el curso lectivo.